Tenemos en este momento comunicación con el periodista Patricio de la Barra. Él viene regresando del funeral de El Rey Pelé, muy cerca de Sao Paulo, en la ciudad de Santos. Patricio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Sí, efectivamente, ya estamos regresando después de una larga jornada que comenzó ayer a las 10 de la mañana, cuando fue transferido desde el hospital Albert Einstein el cuerpo del gran atleta, el atleta del siglo, el único hombre que ha conseguido unificar prácticamente a todo el país. Un país altamente polarizado, como tú bien sabes, que reunió a millares de brasileños a partir de las 10 y media de la mañana. Una larga fila india estuvo ahí, pasando al lado del péretro que estaba en el centro del gramado del estadio Vila del Miro, donde él comenzó sus actividades profesionales a los 15 años. También hubo una cantidad enorme de autoridades nacionales e internacionales. Estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Fantino, quien sugirió que los países que integran la FIFA tengan un estadio con el nombre de Edson Arantes de Renacimiento. El prefecto y también el presidente de la Comebol quieren que el escudo de la selección brasileña sea transformado colocando tres corazones en recuerdo de la ciudad donde Edson Arantes de Renacimiento nació y los tres títulos mundiales, uno de ellos conquistado ahí en México en 1970. Los homenajes fueron sucediendo durante las 24 horas que duró el sepelio. Mucha gente quedó incluso sin poder aproximarse a la capilla ardiente que estaba en ese momento siendo erigida ahí en el medio. Hubo oraciones, la familia de Pelé estuvo durante largos momentos y una de las últimas personalidades que tuvieron ahí fue el presidente de la República, Luis Ignacio Lula Silva, quien llegó esta mañana en helicóptero, estuvo en algunos momentos, incluso participó de una oración junto a la actual esposa de Edson Arantes de Renacimiento, Marcia Aoki y todos sus hijos. Posteriormente el cortejo fúnebre salió de ahí bajo así una lluvia de lágrimas. Mucha gente estaba realmente muy conmovida y comenzó el cortejo a pasar por alguno de los locales donde Pelé frecuentaba. Pasó por las playas, por ejemplo, de Boquerón, donde el equipo de Santos hacía sus prácticas y se preparaba físicamente para los torneos. Después estuvo justamente la avenida Ana Costa, que es una larga avenida, que seguramente la próxima semana ya tendrá un nuevo nombre y será Rey Pelé porque la alcaldía de la ciudad y también la Cámara de Vereadores se quiere también dar ese tipo de homenaje. Y así una serie de homenajes pasó en el momento, yo diría que más emotivo, cuando pasó por su casa donde está Doña Celeste de 100 años y que estaba con una de las hermanas, la única hermana viva de Pelé y que en ese momento realmente ya mucha gente cayó en lágrimas porque fue muy, muy emotivo. Finalmente terminó en el memorial con bastante atraso porque mucha gente quería estar al lado del péretro y estar al lado del camión de los bomberos que lo transfirió también muy cerca de la limusina que llevaba la familia, incluyendo a los dos nietos con los cuales Pelé se reconcilió, Pepe. De manera que esto fue totalmente emotivo y al final, lógicamente, el que agradeció fue Diño, uno de los hijos de Pelé, después de la ceremonia que tuvieron ahí reservada para los familiares, Pepe. Pues te agradezco esta crónica muy valiosa, toda vez que estuviste ahí, estuviste en presencial y el presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó y estuvo presente con su esposa para dar todavía la mayor énfasis e importancia a este funeral histórico. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Muy buena noche, Pepe, es un placer haber conversado contigo. Como siempre, gracias Patricio de la Barra, periodista en Brasil. Una pausa breve, volvemos.